Esto puede que sea el cómo ser un ninja o el cómo molestar a alguien dormido. Wow, ciertamente esta arma es de 50, eh. Mira, el ataque lo triplica por lo que vi. O sea, el sujeto tenía como tú viste con la playera de Link, con la túnica. Perdón, ahí está. Con esta dichosa y genial túnica, la túnica del campeón, tú viste que le dimos un golpe. No teníamos así el ataque en la espada y te lo triplica, genial, ¿no? ¡Gracias!